edificio les palmeres avenida mestral número 6 y 8 de cambrils cataluña código postal 43 850 lo ves son ascensores panorámicos yo les veo por acá y aquí está el hueco está el buque bueno pasaremos a los ascensores eso son señores la cuarta rey 10.256 voy a poner el arámico ¿cuál planta? pues son paredes en acero inoxidable ellos son deserinos que educa el quince de enero menos uno si usa parking en instante el hueco por acá este es el izquierdo RAE 10.257 RAE 10.257 da el botón de cierre cuarta planta ¿lo ves? esto es la botonera ¿es que es suelo de granito? ¿es que es suelo de granito? ¿es que es suelo de granito? planta baja Estas puertas Pueden cerrar Vamos a ver Ascensores Ascensores subiendo Eso es un panorámico Bueno pues es todo Gracias por ver el vídeo